martes 2 de abril de 2013 tenemos que haber hecho una grabación el domingo 31 estamos en la semana 63 o 62 ahora mismo ya no me acuerdo 3 o 62 supongo que estamos en las 63 pero el domingo 31 fue las 62 bueno, aún así, dicho dicho, estamos a día 2, martes y como no hay mucha novedad tampoco nos corría excesiva prisa no hay el ascensor, como ya os dijimos al martes, está funcionando esta es la luz que da desde la calle son las, muy bien menos, cuarto más o menos de la mañana y empezamos a bajar, estamos en el quinto como podéis ver como podéis ver también, el sensor funciona ahora, vamos a ver, es bueno, es bueno, es bien, ¿hieres? La escalera sigue, ¿verdad? Los remontes... No se ha hecho absolutamente nada. Todo se ha absolutamente igual. Vamos al cuarto, que ha dividido el ascensor. Estamos relajando, la rueda viene... ...que está aquí, pero el grano... ...pasando la corte accesible. Y lo podéis ver... Todo se ha hecho absolutamente igual. No se ha hecho absolutamente nada. Estamos en el segundo. Seguimos bajando... Primero, pues... ...a la plana del detector del dios. Y aquí los muestras... ...gualdad. ...que no le ponen ninguno... ...otros colores. Está cayendo por cualquier razón. Vaya mierda. ...dónde están... ...dónde están el resto de colores... ...ladrones. En los dos... ...cambios... ...y... ...los... ...dónde están lo mismo. Y... ...los... ...dónde están los... ...cambios... ...una... a mi portal ahí veis como baja el ascensor ahí viene tenemos la luz como podéis ver todo todavía no está el espejo esta es la puerta ahí el armario que encontramos en el ascensor los bufones la puerta del café es la puerta del piso ok, ahí está todo el cuarto ahora hay la diapositiva la puerta aquí tenemos el armario todo lo seguimos ahí está todo el septiembre todo lo seguimos y esta puerta a CHARISON dentro de la derecha pero no lo podemos ir que ponemos la puerta más